Estamos pudiendo ver un cambio realmente formidable que tiene que ver con este proceso de puesta en valor del sistema ferroviario decidido por la Presidenta de la República y en este caso en la línea Mitra, en este taller tan emblemático de Victoria que estamos poniendo en valor todas sus instalaciones que ha recibido ya los primeros 30 coches cero kilómetros que van a prestar servicio a la línea Tigre-Retiro seguramente estarán arriba de las vías los primeros días de diciembre estamos ya recibiendo el resto del material rodante para la línea Mitre-Retiro y para la línea José León Suárez-Retiro El lunes se empieza a hacer ya la primera prueba sobre la vía sobre la primera formación que es la que lleva mayor tiempo de alistamiento y bueno, estamos comprometidos para que los primeros días de diciembre aquellos pasajeros que viajan habitualmente en la línea Tigre-Retiro puedan hacerlo en un tren como se merecen y aquellos que se fueron a propósito del mal servicio que se prestaba por ausencia de formaciones puedan volver a usar este servicio tan importante, seguro, menos contaminante y con trenes que verdaderamente son de última generación me han recibido realmente muy bien con una enorme alegría porque se sienten protagonistas de una etapa histórica recién me contaban los muchachos más jóvenes lo que sienten, lo que sienten de poder ser parte de algo que será recordado por muchísimos años más ser quienes en realidad están poniendo en marcha el proceso de puesta de valor, de reconstrucción de nada más y nada menos que todo el ferrocarril de la línea Mitre de la línea Mitre